Dexta Cuando tu foto acepto el adiós Otro camino tomaré Cuando quieras volver Te creo que estaré esperando Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cuando quieras volver Te creo que estaré esperando Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Si me vuelvo a ver Seguro si te vuelvo a ver Seguro si te vuelvo a ver Seguro si te vuelvo a ver Perdón Pero piensas en lo que me hiciste Y me rompiste el corazón Y el día en el que tome Que se abre para decir Que el sueño y la piel de la vida Siempre serías mi mujer El día en el que tome Más que al atardecer Mi amor no tendría fin Si tú serías mi mujer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Ya no te puedo creer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Mejor que te vea una vez Cuando quieras volver Te creo que estaré esperando Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cuando quieras volver Te creo que estaré esperando Seguro si te llego Si el sueño ya no se voy Te creo que estaré är Cuando quieres volver, yo te voy a estar esperándote Cuando quieres volver, yo te estoy esperándote Seguro si te vuelvo a ver, si eres tú eres tú Cuando quieres volver, yo te estoy esperándote Seguro si te vuelvo a ver, si eres yo el que se va ¡Gracias!